Según los datos, se tienen contabilizados durante el 2017 ya 19 femicidios, agregando lo ocurrido durante este domingo en San Carlos. Ante los continuos hechos por parte del Instituto Nacional de la Mujer, se indicó que esta problemática se genera por la normalización que se le ha venido dando al tema de la violencia contra la mujer. Siempre hemos dicho que la diferencia de edad entre un hombre y una mujer, de más de 10 años, y aquí eran muchos más, o 7 años como quedó en la ley en un caso y 5 en los delitos sexuales, generaban realmente una diferencia de experiencias, de vida, de poder, de control, y que eso hacía que fuera un espacio propicio para ejercer relaciones abusivas de poder, y lo dijimos hace mucho tiempo. Junto a esto, se indicó por parte de la presidenta de esta institución que buscan trabajar para poder cambiar la cultura que está afectando a la sociedad costarricense. Y por eso son tan importantes las leyes, cuando nosotras, el Parlamento aprueba esta transformación de no permitir relaciones de personas adultas con personas menores de edad y coloca la responsabilidad penal en las personas adultas, no como antes, que eran las menores de edad. Lo que estamos haciendo son transformaciones culturales, transformaciones para leer la realidad desde otro lugar, para tener mayores elementos y para entender, desgraciadamente con la vida de algunas personas, que lo que señalábamos estaba ahí presente. Por parte de todas las autoridades se le hace el llamado a las mujeres y a familiares de las mismas para que denuncien los casos de agresión y de esa manera evitar alguna fatalidad.